La verdad que felices porque varios de los integrantes de los Caligari hemos estudiado acá en estas aulas, en esta ciudad universitaria que nos ha recibido tantas veces hoy en un evento tan importante como los 100 años de la Reforma, lleno de gente a pesar del frío, la verdad que poco a poco se van colmando las gradas, va llegando la gente, los estudiantes por supuesto, para celebrar este día tan importante. Y bueno, nosotros los Caligaris, felices de que nos hayan invitado para aportar desde nuestro lugar, desde la alegría un poco con la música y el circo, acá en la explanada del pabellón argentino. El país estaba atravesando una situación difícil y la gente los elige a ustedes porque les alegra el alma. Sí, creo que en medio de tantas cosas que por ahí no son tan optimistas, un poco de alegría no viene para nada mal. Y bueno, nosotros tratamos de no solamente celebrar la alegría, sino también defenderla. Nos parece que es uno de los valores que defendemos como banda, como grupo humano, así que gracias a toda la gente por el cariño. Y bueno, por supuesto a la gente de la Universidad de Río Cuarto, que siempre también nos hace el aguante. Estuvimos tocando el año pasado, me acuerdo, en el comedor, así que tenemos muy lindos recuerdos de toda la gente de allá de Río Cuarto. Un abrazo grande a todos los Caligaris. Es un momento increíble, un festejo que no se podía dejar al margen y la verdad que se le ha dado la atención merecida y estamos orgullosos de haber formado parte de ese festejo, que hayan tenido los Caligaris en cuenta para formar parte de estas celebraciones espectaculares. Así que nada más y nada menos que con los auténticos decadentes también, unos amigazos que tenemos de la ruta, de la música. Así que bueno, nada, estamos felices, entre amigos, en Córdoba, con nuestra gente, con nuestra familia, estamos todos. Estamos todos, parece un cumpleaños nuestro también, porque estamos entre amigos por todos lados. Muy contentos de estar acá, nosotros hemos pasado varios de los Caligaris por acá, por la universidad. La verdad que festejar los 100 años en la reforma es un halago que nos hayan invitado. Te digo, nosotros viajamos por el mundo y vemos diferentes realidades en otros países y que la universidad argentina sea así, pública, sea gratuita, hay que apoyar. Y muchos jóvenes también se representan con sus canciones. Sí, seguro. Sí, bueno, nosotros componemos cosas que nos pasan a nosotros, que todavía somos jóvenes, tenemos 20 años de carrera, pero somos una banda relativamente joven, así que los jóvenes se sienten identificados con nosotros. Un saludito para los riocuartenses que siempre los siguen. Estuvimos hace muy poquito allá, la verdad que fue una fiesta. Estoy esperando volver a Río Cuarto de lo bien que nos trataron. Un beso grande para todo Río Cuarto, tenemos muchos amigos, así que esperamos volvernos a reencontrar.